Ella tiene el agua todo lo que se dice. Voy contigo. ¿Vale? ¡Voy con este chile! ¡Buenas gracias! ¡Qué silencio! ¡Eso no dijo después! Por favor, chicos. Desde Patria y Gaules, ten una foto del Thor. Después de con un poco de su guardia. No. A esta la refremen. La gordo de la bolseta. 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 La gordo de la bolseta.